¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. Bueno, como ya vieron en el título del video, amigos, el día de hoy tenemos un lo que pedí versus lo que llegó, que sé que les gustan tanto a ustedes como a mí. Y no saben mi felicidad porque, especialmente en esta ocasión, es de la página de Zaful, o Seiful, como ustedes le digan. Y saben, las que me siguen hace tiempo, los que me siguen hace tiempo, que Zaful es una de mis páginas favoritas. Creo que es mi página favorita. Realmente me encanta. Me encanta la calidad que tienen, los estilos que manejan. O sea, realmente me fascina todo de esta tienda y es súper raro que llegue algo que no me gusta. Esta vez no podía ser la excepción, amigos. Estoy fascinada, enamorada, encantada con todo, con todo, todo, todo lo que me llegó. Así que ya quiero enseñarles todo. Y bueno, amigos, antes de comenzar, quiero recordarles que pueden suscribirse en el botoncito de aquí abajo. También recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les aves de cada vez que suba un video. Y ahora sí, si les parece, vamos a comenzar. Tengo aquí la calota enorme. ¡Tarán! Está súper grande. Lo primero que les quiero mostrar es lo que traigo puesto, ya que pues lo traigo puesto. Esta es como una blusita, suetercito, la verdad no sé cómo describirlo. Porque es calientito, de hecho tengo un poco de calor, pero no llega a ser un suéter que te cubra así demasiado el frío. Un tejido súper, súper, súper bonito, de buena calidad. Este colorcito me tiene enamorada, es perfecto como para otoño. Y bueno, también pedí este gorrito, aprovechando que también lo tengo puesto. Es como, no sé, una boina, un gorro, la verdad no sé cómo se le diga. Pero me fascina, creo que es la primera vez que me pongo como algún gorrito así. Y este collarcito está súper bonito, es como de varias capitas. Y me gusta demasiado, amigo, está súper bonito. Lo siguiente que les quiero mostrar es este cuetercito. Probablemente van a ver un poco extraño aquí porque voy a como cortar la pantalla para que el fondo no se vea feo. Así que sorry si ven como que se me corta el brazo, se corta un pedazo la ropa, no lo sé. Este está al revés porque, bueno, de hecho creo que todo está al revés porque ya grabé el video donde me pruebo todo, que ya les he contado que eso es lo más tardado siempre de estos videos. Esta blusita, bueno, este sí es más... Ay, es que no sé cómo explicar eso. No es un suéter suéter, pero tampoco es una blusa, es como entremedio. Este es de color gris, está divino. O sea, la calidad de estas cosas me tiene enamorada, fascinada, lo que le sigue, todo me gustó demasiado. Este es como también a los hombros, así es el corte. No, amigos, es que la calidad creo que eso es lo que más me gusta siempre de esta página. Está divino y se ve precioso, es como muy básico, pero te puedes poner esto con un millón de cosas. Otra cosa que pedí que me tiene demasiado enamorada es este suéter. Es como un suéter literal de borrellito. O sea, esta es la cosa... Ay, Dios, es tan suave y calientito. De hecho, amigos, ya me está dando mucho calor. Creo que voy a tener que cambiarme de blusa porque si no ahorita voy a estar escurriendo. Ya me cambié de blusita, me estaba asando, de verdad, ya no podía con el calor. Aprovechando les enseño, esta es otra blusita. Es súper, súper, súper casualita. Es un poquito, un poquititito transparente. También traigo un brasier negro, así que sorry. Pero es demasiado suave, súper comodísima. La verdad, también me gustó muchísimo. Ok, les decía, este suéter es la cosa más suave de la vida. Literal, es como borrellito, así tal cual. No sé qué decirles. Es que me gusta demasiado este suétercito. Me encantó. Es lo más cómodo del universo. Y lo más bonito, y lo más suave, y lo más todo del mundo. De hecho, creo que ahorita Zaful tiene rebajas por todo lo de Cyber Monday, Black Friday. Yo sé que esto lo van a ver un poquito tarde de Black Friday, pero creo que tienen como toda esa semana hasta el 31. Que pueden usar el código, entonces se los dejo en la cajita de información para que lo chequen. Este, ay no amigos, este, este, Dios mío. Este es un vestidito, también así como tipo tejido. Lo siento un poquito cortito, eso sí les tengo que decir. No sé si eso de las mangas ahorita es lo que está de moda, como que quede un poquito más grandecito y luego ya otra vez apretadito. Tiene como... ¿Bueno? ¿Ahí? Sí. Ah, oye, soy el de DHL. Te llegó otro paquete, nada más que no está tu mamá. ¿Cabra por la ventana? Sí, fíjense que sí. Sí, ah, mejor por ahí. Oigan, yo ya me voy a ser mejor amiga de los que me llevan paquetes, porque antier me llegó uno, ayer me llegó otro y hoy otro. Es como tipo tejido, el color me fascina. Sí lo siento un poquito, tal vez un poquitito transparentosito, nada fuera del otro mundo, pero sí me hubiera gustado que fuera un poquito más grueso, ¿saben? Es como algo a la cintura y debajo flojito. Les digo que lo siento un poquito corto, pero bueno, yo lo usaría como es para invierno, yo lo usaría con medias. Pero me encanta, o sea, esto creo que tiene que ser una de mis cosas favoritas, se ve divino. Oigan, otra cosa que pedí, que esto sí me quedé como de... Aparte de este gorrito, pedí este otro. Siento que con esto me veo como papa. O sea, como esos gorritos que usan, ¿saben? La verdad no sé si sí me lo pondría. Es que es lo único en lo que puedo pensar cuando me lo pongo, que me veo como si fuera un papa. Entonces, no sé qué pensar de esto. Por favor, ayúdenme a saber si debo ponérmelo o no. Bueno, para variarle un poquito, quiero enseñarles que pedí pestañas porque, ¿ven que yo les había contado que yo odiaba las pestañas y que no me gustaban y que nunca me las ponía? Hasta que probé las Alexis de la página de Shopmisa de un dólar. Me enamoraron a un punto en el que quería usarlas todo el tiempo. Y ahorita ya como que sí me gusta ponérmelas, ya veo como diferencia en los maquillajes, etcétera, etcétera. Todavía no soy así de esas personas que diario tiene que traerlas. Realmente las uso más cuando voy a hacer algún maquillaje o para grabar videos, porque sí se ve muy diferente. La cara y estas, porque las Alexis las amo, pero para hacer el pedido, a pesar de que cuesta un dólar, pues obviamente te cobran envío. Entonces las cuido demasiado porque son mis mega favoritas. Y me encontré estas por ahí, pedí dos de cada una. Es el estilo D03, como pueden ver el otro día me puse unas y ya las perdí, no sé dónde quedaron. Cada cajita trae tres, se ven de esta forma. Y sí son más naturales porque no son como plasticudas, que eso es lo que me gustó más. Aunque la bandita sí es más gruesa y sí necesitas traer un delineado o aplicártela perfectamente para que no se note. Y pedí estas otras, que son en el estilo 3D44, que también están... Estas sí no las he usado, están bonitas. También pedí aretitos. La verdad, amigos, es que me la vivo en los mismos aretes todo el tiempo. O sea, si ustedes me encuentran en la calle, un día voy a traer unos aretes chiquitos y al mes los voy a traer todavía. Porque así me gustan, o sea, no me gusta mucho cambiármelos todo el tiempo. Igual, nada más como para los videos es cuando me cambio a veces de vez en cuando. Y pedí algunos extras, por ejemplo, estos que traigo ahorita los pedí y me encantaron. O sea, siento que a pesar de que son chiquitos les dan como, no sé, algo súper bonito. Ay, no sé, me encantan, me encantan. También pedí estos, que como pueden ver es un juego. Este trae arracadas y unos pequeñitos por ahí. Me gustaron mucho porque a pesar de que son arracadas, los tres pares son diferentes. No saben de las ganas que tengo de perforarme la oreja. O sea, que tener como aretitos aquí de estos. No sé, me encantan cómo se ven, pero soy súper miedosa. La verdad es que los accesorios están súper bien. Obviamente hay que cuidarlos porque al ser de fantasía, sí se pueden deslavar más fácil. Pedí otro juego de aretes y estos se ven de esta forma. La verdad es que me gustan. Estos son como el tipo de aretes que yo traigo usualmente así en mi día a día. Estos son los que más me gustan. Siguiendo con los aretes, también me pedí estos otros, que también siento que dan como, no sé, algo súper, súper, súper bonito por la formita que tienen a pesar de que son chiquitos. Y también me pedí esto. Ah, vean, de hecho, esto es como el tipo de lo que les decía. Esto es como para hacer que lo tienes perforado, aunque no lo tengas perforado. Entonces te lo pones aquí. Vean. Ay, se ve demasiado cool. Y obviamente este va aquí, pero vamos a dejarlo así. Que me encanta cómo se ve, amigos. Pero les digo que yo soy súper miedosa y por eso no me animo. Y ya lo último de accesorios. Me encontré con este collarcito que dije, ay, es como si me lo hubieran hecho a mí. Y vean, por favor, qué cosa tan linda. Es una S con un corazón. No saben, me encantó. Y creo que ya ahora sí son todas las cosas de accesorios. Vamos a seguirle con la ropa. Había una oferta donde pedías como de hombre y mujer. O sea, era como un jueguito, se parecían. Entonces compraba los dos y te salía con descuento, ¿no? El vestido gris que les enseñé venía, creo, en juego con esta chamarrita que está súper bonita. La verdad, el estilo me encanta. Lo único que sí está muy chiquita. Pero el estilo está súper cool. Es como tipo rompevientos, creo que se le dice. Tiene como parchecitos. Se ve demasiado genial. Y también pedí este suéter negro de hombre. Es súper, súper, súper básico. Pero la verdad, les digo, la calidad de todo, amigos. Yo sé que los voy a hartar probablemente. Pero la calidad de prácticamente todo me encantó. Les digo, esta es súper básica. Es así una chamarrita, una sudadera negra. Súper, súper, súper bonita. Y les pedí esta blusita. Que cuando la vi me quedé como de, ah, Saray, ¿en serio tú pediste esto? Porque es así como si fuera una camiseta como más formal. Me la probé y aparte que me quedaba súper grande. Fue como de, what the heck. Pero ya me metí a la página y ya vi más o menos cómo lo traía la modelo. Acomodándomela, amarrándola, no sé qué tanto hice. Pero me gustó demasiado. Como que es más formalita y se ve demasiado bonita sabiéndola como acomodar. Oigan, este suéter está divino. Me encanta. Dice, 90's baby. Y yo nací en los 90's, nací en el 94. Este tonito amarillo ya saben que me está encantando. Y me encanta cómo resalta como esto. También por dentro ese peluchito. Está súper suave, amigos. Súper, súper suavecito. Me encanta. Y es como un suéter tipo crop. Pero tampoco es tan crop. Entonces, eso también me gustó demasiado. Otra cosa de niños que pedí, que también venía en esa oferta de las dos piezas. Es como de este color tinto. Tiene como la capuchita esta negra. Y ya todo lo demás es de este color tinto. Súper cool. También aquí tiene como para que pongas los brazos o las manos. Por dentro es de peluchito también. No sé, amigos. Me gustó muchísimo. Y esta venía con esta blusita. Súper bonita. Esta no sé cómo explicarles. Está súper gruesa. O sea, esto está pesadito. Y aparte se estira. Entonces, no saben lo cómoda que es. Pero es calientita. Los brazos igual, les digo que yo siento que esto es como lo que anda de moda ahorita. Se ve divina. Esta sí es como más cortita. Tampoco llega a ser súper crop top. Así de que abajo de las boobies. Pero sí es un poquito más cortita que una blusa normal. Pero esta también está divina. Creo que también esta es de mis favoritas. Oigan, ya no me acordaba de esta bolsita. Vean, me pedí otra bolsita. ¿Se acuerdan que en el haul pasado? Creo que de la semana pasada. Les enseñé que pedí una pero blanca. Y les había hecho que no había encontrado una negra. Y últimamente estoy como muy enamorada de este estilo de bolsita. Como no es terciopelo. Pero ustedes lo están viendo ahí. La parte de atrás. Y por dentro. Por dentro. Está así. Muy sencilla. Su cadena. Súper bonita esta bolsa. Me encantó. Oh, esta es una de las cosas que les puedo decir que me gusta más. No me fascina. Este es como un tipo overall. Pero oversize. Como que te queda más grande de tu medida. Entonces es así. Es cafecito. Está súper, súper, súper bonito. Luego aquí. Esto no tiene botones. Como que te lo amarras aquí mismo con un nudo. Como que me queda grande. Como se supone que debe quedarme. Si me queda muy grande. Como que se ve raro. Pero si me lo subo más. Me queda muy corto. Entonces no sé. No sé cómo. No sé qué pensar de este. La verdad no sé. Si me gusta. Ustedes ya lo van a estar viendo en pantalla. Ya casi amigos. Penúltima cosa. Creo que este ha sido uno de los hauls más grandes. En muchísimo tiempo. Este vestidito lo tenía viendo hace un montón de tiempo. Pero no sé. Como que no me animaba a pedirlo. Este sí ya no es para nada otoño o invierno. Porque la tela es muy fresquecita. Entonces ahorita ya la verdad no estaría bien para ponérselo. Pero es como una tela así deslavada. De un escote algo grandecito para mi gusto. Yo no soy así mucho de traer hasta acá. La tela me gusta. Me gusta el hecho de que me queda grandecito. Porque yo lo quería para que me quedara flojo. Y pues sí. Me quedó flojito. Entonces me encanta. Y lo último que pedí que también fue una de mis cosas favoritas. Es esta batita para como invierno. Que cuando hace frío. Porque es literal de peluche. Amigos la amé tanto. No les puedo explicar lo hermosa que es esta bata. Y lo suave. Y lo increíble. Y lo todo en el mundo. Es literal una bata como todas las que hay en el mundo. Y las que todo el mundo conocen. Pero está tan bonita. Dios mío. Aunque me acabo de dar cuenta es que no dije las tallas de nada. Así que sorry por eso. Pero les voy a dejar las tallas abajito. Ustedes saben que siempre, siempre, siempre les dejo todos los enlaces a cada una de estas cosas. Por ejemplo les pongo bata de estrellas. El enlace. Vestido azul. El enlace. Todo amigos está aquí en la descripción. Y ahí mismo en la descripción, además de los enlaces junto al nombre, les voy a poner la talla. Porque de verdad, discúlpenme, ahorita sí se me fue la onda por completo. Y la emoción de que ya quería que vieran todas estas cosas. Y también recuerden aprovechar los descuentos. Les digo que les voy a dejar en la descripción cuáles son los descuentos que tenían ahorita en Zaful. Me encanta esta página. Se la recomiendo muchísimo. Es muy, muy, muy buena. También recuerden que tengo un video de cómo elegir sus tallas según las medidas. Tengo otro video donde ustedes me acompañan a comprar. Justamente en la tienda de Zaful. Así paso por paso. Y tengo otro video respondiendo sus preguntas de todo lo de compras por internet. Así que pueden buscar esos videos en el canal. Y pues bueno amigos, eso sería todo por hoy. Si les gustó este video de lo que pedí versus lo que llegó, recuerden darle un like. También recuerden suscribirse al canal si es que no se han suscrito. Para que mis videos les lleguen súper rápido a sus suscripciones. Yo soy Sarai, te mando un millón de abrazos. Y nos vemos prontito en el siguiente video. ¿Ok? Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!